El original sonido Rubalcaba El original sonido Rubalcaba Cuando en las calles siempre te veo linda en primera Toda de blanco siento que mi vida se ve firmando Por un beso tuyo no se que hacer Aunque me cuidas vidas y amores sabes que tu eres La flor que quiero siento que mi vida se ve firmando Por un beso tuyo no se que hacer Subalcaba, la calidad perfecta Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas de corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas de corazón Enfermera dame de tu amor El original sonido Rubalcaba El original sonido Rubalcaba Enfermera no me hagas llorar Toda de blanco siento que mi vida se ve firmando Por un beso tuyo no se que hacer Aunque me cuidas vidas y amores sabes que tu eres La flor que quiero siento que mi vida se ve firmando Por un beso tuyo no se que hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas de corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas de corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas de corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor La calidad perfecta